muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo el lance de un cilbo rojo diamante cazado en la reserva de cuatro colinas y sin más preámbulo comenzamos nos encontramos en el puesto granja sánchez aquí en el largo javier vamos a mirar con los prismáticos allí entre la arboleta a ver si vemos algún animal mira ahí vemos una cierva otra cierva un grupo de ciervas vamos a seguir mirando ahí vemos otra cierva otra cierva y mira hay un macho un legendario doscientos y pico metros vamos a ir acercándonos a ver si podemos tener una una mejor posición y distancia para el tiro nos echamos un poquito de repelente vamos agachados para no hacer mucho ruido este rectil viene a nuestro lado seguimos avanzando poco a poco cogemos los prismáticos a ver si los vemos otra vez vaya no los vemos ahora avanzamos un poquito más no lo localiza tengo el árbol en medio que me estorba vamos a seguir avanzando la bajo un poquito la amistad a perretera vamos a subírsela lo logeamos un poquito ya le vuelvo a subir la amistad que es importante porque así nos hace más caso si no se vuelve un poquito rebelde vamos a avanzar a ver si lo podemos ver ya no todavía no nos tapa la la vegetación a ver si llegamos a estos dos arbolitos y nos podemos poner de pie aquí en estos matojos vamos a mirar nos ponemos de pie aquí seguimos mirando un poquito más a ver si este árbol vaya la vegetación mira ya tenemos allí la hembra la hembra y el macho hay dos hembras y el macho vamos a ver si podemos hacer el lance no tenemos marcado cogemos a ver si no no podemos porque tenemos la cabeza de la otra cierva está justamente delante de la paleta y no podemos disparar así que nos vamos a acercar a la orilla a ver si por aquí podemos hacer el lance mira se nos levanta un poquito el animal que no tenemos marcado y disparamos le hemos impactado en el pulmón yo creo que ha sido doble pulmón y vamos a vamos a recogerlo ya vemos la presión energética en nuestro gps y vamos a mirar si vemos algún otro animal que se habrán espantado y podemos hacer un lance si me hace la pena mirar que vemos una hembra un nivel 6 un nivel pequeñito otro nivel 5 así que como van corriendo hacia arriba no vamos a disparar vamos a hacer la parrote que busque aunque estamos un poquito lejos no lo he encontrado no lo he encontrado pero ya lo vemos allí el animal vemos el contorno amarillo venga parrote búscalo ahora sí que está cerquita vemos allí el contorno amarillo del animal y parrote sale por arriba va a buscarlo ya sale corriendo por aquí abajo ya como una bala llega primero al impacto de la sangre ya la baja hacia abajo hacia la orilla ya lo vemos ahí nuestro animal la verdad es que tiene una cornamenta muy bonita y creo que vamos a hacerle una foto ya lo llama perrete vamos a sentar a nuestro perrete a ver si podemos hacer una foto y luego lo utilizamos para el vídeo madre mía que cornamenta tiene a ver así un poquito más para atrás perfecto y una foto preciosa ya la vamos a recoger a nuestro nuestro legendario un diamante 265,50 madre mía que cuerna más bonita madre mía qué preciosidad lo disecamos y vamos a mirar por la orilla de enfrente a ver si tuviéramos algún corzo o algún otro venado y podemos hacer un lance en la distancia no, no vemos nada por aquí no vemos nada así que vamos a ponerlo en el mapa donde ha sido batido para que encontréis la zona buena para cazar para cazar ciegos rojos ves aquí el lago Javier ves el opuesto que está muy cerquita del opuesto y nada vamos a alojear a perrete y nos iremos a montar el vídeo muy bien perrete si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima